Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al mundo de The Walking Dead, al videojuego, episodio número 2 Hambrientos de ayuda Bueno, seguimos por supuesto con Lee, con la historia del grupo Después de dejar momentáneamente el motel Después de encontrar a esta gente Estamos en la lechería Sitio bucólico, sitio paradisíaco, sitio, vamos, comparado con el exterior Que es todo muerte, destrucción y el fin de la raza humana Aquí parece que no ha pasado nada Hemos encontrado a esos nuevos supervivientes Que al parecer nos han puesto las cosas bastante fáciles Hemos venido a traerles gasolina por un poco de comida Y estamos mirando, planteándonos Traer al resto del grupo aquí Pero, no sé, no lo tengo yo muy claro Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa Verka Uy Ponteagudo Tablas Pues sí Una sierra ¿Cómo, cómo, cómo? Dijo Si tener un par de herramientas o de interferencia es bastante peligroso Estaremos bien aquí Vale, están mirando a ver si Es un poco complicadillo, eh tío Vamos a hablar un poco con Andy Bien, está en stockpilando, ¿no? Podemos ayudar a proteger la lechería Sí, si necesitas algunas personas extrañas para proteger la lechería Puedes contar con nosotros Bueno, espero que nunca llegara a eso, pero gracias Voy a arreglar a él Pero ya somos sus primeras visitas No podemos ser las primeras personas que has invitado a McDermott Bueno, no, hemos hecho negocios similares con otras personas Y negociando para gas y comida Pero, en el final, se han ido a buscar a las personas que han perdido contacto Se han quedado en la granja La cerca detiene a los caminantes ¿Y una feta eléctrica es suficiente para mantener a los caminantes? ¿Walkers? ¿Eso es lo que llamas? Eso es bueno Bueno, el viejo no lo haría, pero Mac, él era nuestro foreman Él descubrió cómo ampliarlo con los generadores Nosotros sentimos aquí algunas noches y escuchamos a los hijos de la mierda Sizzle y pop cuando se nos quedó muy cerca Lo más cercano a entretenimiento estos días, creo ¿Estos generadores son足os para poder apoderar el todo de la mierda? Tenemos muchas, señor Tenemos que seguir pagando por el combustible lo que podemos Pero ellos todos trabajan juntos para hacer el viaje Como nosotros Voy a conocer el lugar en un momento Ok, bueno, tenemos que asegurar los perimetros Así que no va a pasar demasiado tiempo Vale, déjame echar un vistazo Miramos eso, miramos esto otro Un enchufe Pueden definitivamente decir que se han construido esta cosa ellos mismos ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Ese cerco no es de broma? Ese cerco no es de broma Bueno, y al final parece que es el columpio Sí, es un columpio Bueno, hombre, un columpio, joder Tiene, coño, tiene esa regla Es una cuerda y un cacho de madera, tío ¿Está bien? Se está rompiendo Yo esperaba que Clementina y Duck hubieran gustado algo así Para jugar Los niños me gustaban ese gran swing incluso más que la de la tira A veces Yo esperaba ¿Me pido si lo fixo? Claro, eso sería genial Mami seguro que les agradece Vale Buena cosa, sí señor, un tío listo Bueno, pues vamos a la zona de la madera Venga Que allí había tablones De momento no vamos a subir a la casa Vamos a la zona de la madera Tabla ¿Puedo usar una de estas paredes? Ya está haciendo algunos reparos, ¿eh? Me gusta un hombre que toma una iniciativa Sí, vamos de aquí Bueno, vamos a llevar la tabla al columpio Y no creo que voy a hacer más Vamos a conseguir cuerda, pero supongo que esa valdrá La pared es buena, pero necesito alguna ropa Vamos a hablar con este hombre A ver si tiene cuerda A ver, Andy, ¿tú tienes cuerdas al lado? Hola Yo por aquí no vi más cuerda Cerca eléctrica Cerca de madera Este Andy no tiene cuerda Mark tampoco va a saber dónde hay cuerda Es que va a saber Mark dónde hay cuerda Vale, tranquilo Bueno, pues entonces vamos a hablar con la señora, tío Vamos a abrir ¿Qué tenemos por aquí? Canasto de zapatos Ah, cuerda, perfecto Muy bien, genial Exacto La leche Muy bueno Pues ahora, venga Vamos 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 a regalar el columpio Y ya tenemos algo para que Duck y Clem jueguen All right This shouldn't be too tough Well, happy day Mama's gonna be thrilled to see that old swing all fixed up Hopefully, our kids will like it too Did you say something, darling? Oh, my goodness Did you do that? Just trying to help out a bit around here You know, I used to push Andy and his brother out here on that swing every night when they were kids It seems like such a long time ago now Yes, it does Bueno, pues nada En principio La cosa está tranquila Vale La señora No, está dentro otra vez Bueno, pues vamos a ver con este hombre Mira el generador ¿Qué es eso? Generador You guys come along with gas just in time Hey, uh, don't mess with that, ¿ok? The thing's a little tricky and I don't want to spend half a day trying to fix it again Hey, Mark and I can help you with that perimeter now Oh, good The fence will stop a walker in about 3 or 4 seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators Well, that'd be great I'll turn off the northwest section and, uh, if you guys could strip them off and look for any weak points Well, that'd be a big help Vale Sounds easy enough Stay atent Never know Perfecto Venga, pues vamos a limpiar cáscaras Por la verga Cáscaras, qué bueno, tío Limpiar cáscaras Bueno, pues de limpieza Limpieza general Vamos a quitar los Cadáveres Hostia, es que es pedazo de cerca, tío Electrificar todo eso, vaya heavy, chaval Mira dónde está la casa, eh ¿Cómo está el lugar buscando? Look, is it safe enough for us to stay? If we can It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions I can't wait until everyone's out here Everyone besides Larry What's up with you telling him what I said about him thinking I'm dangerous? Look, you said it You even admitted it right to him Intento ser amable, es pedazo de... Intento ser amable, por lo menos I try to be civil at least He's too busy being cranky to notice Cierto Cierto, tío, cierto Bueno, mira estos Flechas, tío Lee, it's dead Come on, let's push it off Eh, mirar Andy said when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be Vale, pues... Vamos a coger la flecha, tío Puede ser que sea interesante No Who do you think he was? At least it's not one of us Bueno, pues venga Empujar Cascazo, tío Joder Come on, I'm sure there's still a few more Once this fence is patched up This place will be a fortress Bueno, te pasas, anda Can you imagine not having to worry about the walkers anymore? A fortress needs people to defend it We've got enough people So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well What do you mean by that? I don't know They seem decent enough I just want you to know that I've got your back If anything goes down That's all Thanks Vale There's another one I see it Uh, it's a trap Uh, it's a trap Uh, it's a trap In one of these No, it's a trap No, it's a trap It's a trap Ya no puedes jugar a los tazos, loco Uff, esa está hechada abajo completamente Uff, esa está hechada abajo completamente Este uno debe de haber tirado a la hora intentando entrar Se ha estancado en allí bastante bien Vamos, ayúdame a traer esta cosa de vuelta Para que podamos salir al Mr. Crispy Creo que podamos obtener mejor la fuerza de la otra Buena idea Uff, uff, uff ¿Quieres ayuda aquí, Lee? Si, si, claro, claro Si esperas a ese tipo de ayuda, no va a pasar ¡Vamos! Va a pasar algo, tío Lo veo venir Lo veo venir ¿Qué ha sucedido? Los puentes están en la puerta ¿Por qué le puso la puente? Él sabe que estamos aquí ¡Aaah! 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 ¡Que joder, chaval! ¡Que hijos de perra! ¡Tengo un acuerdo! ¡Aah! ¡Aah! ¡¿Aah! ¡No idea! ¡Aah! 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 ¡Canada! ¡Que joder! ¡Que joder! No podemos hacer la gran cosa Vamos, 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 vamos Empuja, tío, empuja, ¿no? ¿Podemos empujar o qué? Nuestro acuerdo, tío No se va, tío, no se mueve Este no me dice una mierda No podemos empujarlo, tío Que va, ni de coña, tío Tengo que soltar eso, tío Vamos a saltar la parte de atrás, exacto Ahora podemos empujar, tío Venga, empuja ¿Qué, tío? Pero si no hay nada Cuidadito, cuidadito No hay nada, tío No hay nada, tío Venga cerca Venga, tío Venga, tío Ahora vamos a ir a la casa Venga, vamos a ir a la casa Ah, shit, that hurts Perfecto Vamos Vaya la que nos están liando, chaval Nos están haciendo la envolvente aquí Dinos la comida, tío ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, shit Es uno de los muertos que nos pusimos antes Tengo que moverlo Vamos, vamos Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo ¿Un otro? ¿Cuánto de esas cosas nos pusimos? Venga, venga, quítalo, quítalo Quítalo En una de estas va a estar vivo No te digo No te digo Hombre Maldito bicho asqueroso Machácale el cerebro, hombre Mierda, mierda, mierda Ahí Vale, vale Perfectamente Venga Tomar por culo ¿Estás bien? Sí No, casi Vamos La puerta está ahí Yo ya no puedo correr No me lo llevaron No me lo llevaron Ahora vamos a hacer Vamos a ir Vamos A ver O sea que estos tenían tratos Con los de la lechería, ¿no? Pues vaya con quien hacen tratos Los amigos también Pasamos canutas no Al siguiente Lee, ¿qué pasa? Lee, ¿qué pasa? Hay un embajón en el barco ¡Hala, mierda! ¿Estás bien? ¿Banditos aquí? ¿En nuestra propiedad? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó a ti, hermosa? ¿Están esos bastantes en el bosque, mamá? Pobre hombre Tiene los ojos en blanco del dolor ¡Puah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡He got trapped with an arrow! ¡Christ! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, Dios mío! 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 No podemos ir Claro, hombre, sí, ¿eh? Claro, hombre, sí, ¿eh? Claro. ¿Dónde está Ben y Carly? Desde que Carly y Ben comieron algunas de las comida en el camino para irnos, ella voluntarió a seguir atrás y mirar el motor hasta que nos volvamos. Hey, chicos, mira lo que Lee tiene que trabajar para ti. Bien, está bien que se diviertan un poquillo también los críos. Está bien que se diviertan un poco los críos. Vale, bueno. Vale, vamos a mirar una cosilla. Veamos qué hay por aquí, ¿vale? Eso es, latas de gas. Enchufe. Oye, hay que hacerse con lo que se puede. Vale, generador. Lo sé, lo sé, lo sé. La cerca. Vamos a ver qué nos dice la cerca. Supongo que ya será lo de antes. Un día ves, tío. Si no te quedas, vamos, más seco que la Mohama. Esta puerta, esta puerta, ¿a dónde da? Esta puerta, ¿a dónde da, tío? Pila de paja. Parece que es una estación de alimentación para la vaca. Vale, aquí está Lee Lee. El padre pasa de nosotros un huevo, tío. Lee. Oh, Dios mío. Estoy muy feliz de que ustedes dos no se mataron ahí. ¿Crees que Mark estará bien? Es un tío fuerte, pero creo que está en buenas manos ahora. ¿Sí? No es demasiado malo. ¡Déjame bien! He visto gente que se ha pasado mal. ¿Qué opinas de dejar el motel? ¿Cómo piensas de dejar el motel? Es un escenario bienvenido. No lo sé. Si hubiéramos quedado donde estábamos, Mark no habría terminado con un aeropuerto. A ver, tío. He intentado ver cosas desde su punto de vista. Tener una esposa y un niño y todo. Pero ganar con la vida de tu familia es bastante estúpido, si me preguntes. Hey, gracias por volverme esta mañana en el motel. Sé que he caído a ustedes muy difícilmente, pero ¿sabes con la manera que estoy corriendo las cosas? ¿Verdad? No lo sé, pero... Ambos tú y Kenny han sido muy importantes en mantenerse conmigo. Sí, bueno... Si no nos mantengo vivo, no habrá un grupo para mantenerse conmigo. Pacas de paja... Vale, y nada más. Ahí hay una puerta... Puerta del granero. Si no hay suficiente espacio en la casa para todos nosotros, supongo que algunos de nosotros podríamos campar aquí en barrios. Si no hay suficiente espacio en la casa para todos nosotros... No sé... Continuar... ¿Qué pasa? Vale, vale. Yo pensé que nos iba a dejar entrar o algo. Pues no. Bueno, pues venga. Miramos esta zona... Afuera. Vale, vamos a ver quién están por ahí. Los niños estarán por allí. Vamos a hablar un ratillo con Clem... Y con Duck, que se lo estarán pasando pipa los dos allí. Seguramente. Lo están pasando como... Los enanos. No, 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 no. ¿Qué pasa? Dura el culo. ¿Cómo estás teniendo, Clementine? Estoy bien, supongo. ¿Estás bien? Sí, estoy solo un poco preocupado por Mark. ¿Es Mark estará bien? Se ha hecho un saludo. Se ha sido mucho peor. ¿Tienes que encontrar a las personas que asustan Mark? Tenemos que asegurarse de que no asustan a nadie más. Cuidado. Quiero que te quedes un saludo también. ¿Qué? ¿Qué piensas de la carne? Es muy bonito. Me recuerda cómo las cosas se parecen antes. Sí, es muy bien. ¿Crees que las cosas volverán a la forma como se funcionan? Sí, no sé si de cuando. Un día, las cosas se vuelven a la normal. Eso es bueno. Espero que es pronto. Sí, también. Estamos seguros aquí. No te preocupes. Estamos seguros aquí ahora. A lo largo de que los malos no me gusten también, ¿verdad? No dejaré lo que suceda a Mark suceda a ti. ¿Te prometo? Te prometo. Te prometo. Bien, Clint. Eso es suficiente para ahora. Ok. Gracias por apoyarme. Voy a hablar un poco con Kenny. Claro. Es todo tuyo. ¡Sí! Bueno, le va a dejar la cara como un pan, ¿eh? Sí. 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 Sí, Lee. ¿Tienes algo interesante? Estoy tratando de asegurar que este lugar esté segura. En caso de que decidimos hacer esto una solución más larga. Excepto para esas personas en los bosques. Parece bastante seguro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que nos ayuden, Lee. Pronto. En el camino de aquí, me sentía lleno. Me sentía lleno de manos. Me sentía lleno de manos. Me sentía lleno de manos. Me sentía lleno. Me sentía lleno de manos. Me sentía lleno. Me sentía lleno. Tienen comida aquí. Sí. Pero no estoy hablando solo de una comida, ¿sabes? Ya. Me sentía lleno de manos. ¿Puedo irme a mi casa? No, no. No, no. No, no, no. No, no. Si todo lo hagan, puede que él y la y la Cacha puedan tener una vida más fácil aquí. Me espero que tú se la lo correcta. Duck y Clementina me merecen una vida mejor mejor que de chistir a muerte en un motel malo. ¿Puedo irme de un motel malo? Me sentía que, uh, ¿Lily no es tan tan empoderado con estar aquí? ¿Cómo puedo dar dos mieres de lo que Lily quiere? Duck y la Cacha necesitan una comida. Tío, tengo que en algún momento... No esperes demasiado tiempo para ayudar a escoger ese campamento de bandido. Sería una buena oportunidad de descubrir un poco más sobre los St. John y su relación con esos bandidos. Claro, veré lo que puedo encontrar. Ella lo ve desde un punto frío y... Y Kenny le tira cara, por supuesto, a su familia, tío. Entonces... Vale, estos quieren pelear. ¿Por qué? Los dos de nosotros deberíamos salir y hacer algo de recogida. Y luego todos nos montaremos para una recogida. Sí, sí. ¿Quién son estas personas en los bosques? No sabemos. Creo que algunos de ellos trabajaban en los grandes barrios de la calle. Salvan mucho. Sí. De todas maneras, ellos son malos y se llaman cuando están hungry. ¿Entonces, estás listo para ir para encontrar el campamento de bandido? Sí. Será una buena oportunidad de descubrir un poco más sobre lo que estamos en contra. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Yo quedo aquí y guardaré el campamento. Recuerda, estamos haciendo una recogida por ahora. No es necesario que nos matemos. Vale, perfecto. ¿Estás ahora? Sí. Voy a volver pronto por el tiempo. Por favor, seas feliz. Lo haré. Lo haré. Qué bono, claro. ¿Y su gorrita? Meca, no lo ha encontrado, tío. Es cierto. Meca, se me fue la olla con la gorrita de Clem, tío. ¿Ve algo? Sí. Pobre, se quedó sin gorra, me parece a mí, tío. Sé que está por aquí. Tiene que estar cerca. Tiene que estar cerca. Pisadas. Latas de comida. Sopa. Están llamando. Aquí. ¡Oh, mierda! ¿Lo encontraste? No parece que hay nadie, eh. Mira, hay comida, tío. Tienen cajas de... ...de salvamento, de este tipo de salvamento y tal. No parece que hay nada, tío. No parece que hay nada, tío. ¿Ves a alguien? No. Estén en tu guardia. Cuidado mi barco, Lee. Voy a ver el 10. No. No. Aquí hay un zombi adentro, tío. Parece que no hace muchísimo que no usan este campamento, tío. No hay nadie. Clear. Este campo es demasiado pequeño. No puede ser su base principal. Eso es lo que pensaba. Vea un vistazo. Probablemente hay algo que robaron de nosotros. Bueno. Vamos a echar un vistazo. A ver. Examinar. Botellas. O sea, que hace poco que hubo gente por aquí, ¿no? Basura. Guácala. Vale. Caja. Hay algo adentro, tío. Nada. Nada, tío. Se lo comieron todo, macho. No. Me parece que están pensando que estén aquí un tiempo. Bueno. A ver. Los coales. Estaban moviendo cosas Estaban moviendo cosas Estaban moviendo cosas Estaban moviendo cosas Otro campamento mayor Otro campamento nuevo, seguramente ¿Qué está en la caja? Todo de los savelots Los primeros días le dijeron a la gente a la savelots por la interstate ¿Algo que vale tomar? Caja de savelots No podemos mirar algo aquí, tío Hombre, una caja de lácteos No me fío, tío Cámara ¿Qué encuentras? Una cámara Déjame verlo Estos ocultan algo, tío Estos me... Me han dado un mal Estos me... Estos me... Me han dado una arma Estos me han dado una arma No sé por qué, tío No me fío de esta peña, eh Y menos de este pavo, tío Me da muy mal rollito Hay alguna cosa interesante por aquí, tío Bolsa de dormir No dejar de ir No peces Te doros No raste Elas No sabes Todos hemos conseguido No shundo M complet 터zamos Tres 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 Estos No soy ellos. Oh, sé a ti. Sé lo que eres. Y sé lo que haces. ¡No me lo sabes! ¡Claras mi mierda! ¡Claras todo de mí! ¿Quién eres tú? Mira, no es seguro aquí en los bosques. Tienes que volver a la agricultura. Es mucho más seguro aquí que abajo. Tal vez no me escuchaste la última vez. Cuando te pregunté, sweet, ¡Puñe tus armas malas malas! ¿Crees que te voy a matar? Voy a tomar esta cruz, y ponerle un arrojo en tus ojos. Y en tu cerebro. No eres hombres, son monstruos. Todos los hombres son monstruos. Puedes lo que quieren y destruirlo. Puedes una cana. Puedes una pequeña chica, es todo lo mismo para ti. ¿Dónde te llevaste esta chica? La chica. ¡No! ¡Puñe tu lo de ella! ¿Puñe tu lo de ella? ¿Puñe tu lo de mí? ¿Qué? ¿Qué diablos estás hablando? ¿Sabes qué? Me cambié mi mente. Me pongo la la roja en tu pie. Sí, en tu pie. Lleguen en tu árbol. Luego me voy a ir a esa agricultura y me dispara a cada persona que veo. Ponle la cruz. No, señor. Lo necesito. Lo necesito. Lo necesito para matar a ti. ¡Vámonos! ¡Dale! 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 Más allá en la provoca! ¡Eso es bueno de mirar! A continuación, ¡qué escogeo! Así es. ¿Vendremos? Si no están aquí, no sé dónde están. Y no es una buena idea ir a tromparlos en las piedras buscando a ellos. Así que sí, vamos a ir adentro. Una vez que se ven esto, tienen la mensaje. Estos pavos de la lechería ocultan algo... Si, si seguro, seguro. Ya dije yo que no me dan buena espina, No me da un buen rollo esta peña Pero para nada No me dan nada de buen rollo Hostia, pero nada Estos ocultan algo pero muy, 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 muy turbio Mucho, tío Muy de mal rollo, tío Algo ocultan esta peña de la lechería Esa sonrisilla La madre con esa cara de anuncio de televisión Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny What? You ain't getting soft on them, are you? Not after what they did to your friend You're back What happened? Handle it, mama Todo arreglado, no estoy seguro This isn't what Terry would have wanted Terry? My husband Miss him every day Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess I'll do it myself What's going on with them? Don't know Squabbling looks like A lot of tension with y'all, huh? Cosas tan poco... Yeah, you could say that They don't exactly see eye to eye on how we should be doing things Well, it's probably just the hunger talking And Lee, don't worry your head about them bandits I'm sorry, you've seen more violence than I'd have thought in your short time But you all are safe here, don't worry I think I'll go and look around Don't wonder too far Dinner will be ready before you know it And thank you friend Koch again for me She and the kids are in the barn with the cow That woman is a lifesaver Que mal rollo da la señora, tío Que mal rollo da la señora Flipas El mal rollo que da esta señora, tío Bueno, conseguimos tu gorra, eh Por lo menos Le gustará Le gustará a Clem, le gustará Bueno, gente Pues vamos a dejar el capítulo hoy aquí Episodio muy interesante Este de la granja Cuando llegamos ahí a esa especie de De zona Donde tenían allí un campamento hecho Los supuestos La gente esta Los supuestos bandidos Que no tengo yo muy claro todavía Pero A lo mejor es cosa mía Pero no sé por qué Bueno, es cosa mía, no Después de lo que contó la mujer Que encontramos en el campamento Estos Se traen algo Entre manos De muy 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 mal rollo Apuestaría la cabeza Seguramente me equivoque Pero No sé No me dan No me dan No me dan buen rollos Esta gente Pero bueno Eso ya lo veremos seguramente En el siguiente vídeo Espero que os estéis disfrutando Yo me lo estoy pasando como un enano Disfrutando de este Let's Play con todos vosotros Like y favoritos os gustó Dejar en comentarios Que no os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Paz Cuidaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!